A Eleazar N le sale defensor y pues aparentemente no todo está perdido porque Juan Osorio le quiere dar una mano amiga. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, todos conocemos la situación actual de Eleazar Gómez, ese escalante de telenovelas juveniles quien se encuentra privado de su libertad actualmente en el reclusorio norte de Ciudad de México. A pesar de que este hombre pasó de ser uno de los más queridos en el medio artístico a uno de los más detestables por el mundo entero pues aparentemente todavía hay gente quien apoya y cree en Eleazar Gómez y una de esas personas es Juan Osorio quien le acaba de mandar un mensaje completamente controversial a este actor mexicano. Resulta y acontece de que Juan Osorio pues como por inésima vez en la vida quiera agarrarse de una polémica bastante grande para hacer publicidad de él mismo y sobre todo de todos sus proyectos. Juan Osorio le mandó un mensaje a Eleazar Gómez diciéndole que en el momento que él salga y recupere nuevamente su libertad pues podrá contar con él para seguir trabajando en los medios artísticos y en la televisión. Hay rumores bastante fuertes de personas cercanas a Juan Osorio quienes indican pues que prácticamente en múltiples ocasiones Juan Osorio ha emitido comunicados hacia sus personas más ayudadas diciendo que a él no le importan los movimientos feministas ni mucho menos cree en las personas que irían a protestar en las afueras del canal de San Ángel en caso de que Eleazar Gómez vuelva a la pantalla chica. Amigos definitivamente Juan Osorio es una de las personas más emblemáticas del mundo de la televisión sobre todo en proyectos de la pantalla chica muy importantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo este productor tiene una característica que siempre quiere agarrarse de las personas más polémicas del mundo de la farándula simplemente para hacer grandes publicidades de sus proyectos y pues el mejor ejemplo que les puedo colocar fue el de Libia Brito exactamente a mediados de julio en el momento que esta mujer arremetió en contra de un fanático de un fotógrafo en las playas de Cancún y pues prácticamente lo dejó ensangrentado en la mitad de las playas y pues básicamente Juan Osorio la defendió a pesar de que Libia Brito también pues insultó al pueblo mexicano y él piensa que con una disculpa se resuelve todo y pues prácticamente es lo que está haciendo con Eleazar Gómez. De hecho este hombre creería en la inocencia de Eleazar Gómez a pesar de que hayan más de cinco mujeres actualmente declarando en contra de Eleazar M diciendo pues que prácticamente Eleazar M en el momento que estuvo en una relación amorosa con estas mujeres arremetió físicamente, emocionalmente y les causó daños psicológicos completamente grandes. Esto aparentemente no le importa para nada a Juan Osorio y lo único que quiere hacer pues es darle publicidad nuevamente a su imagen y por supuesto darle publicidad a sus nuevos proyectos como el mismísimo de qué pasa con mi familia que evidentemente ha pasado por las críticas de muchas polémicas como la de Libia Brito y pues actualmente se menciona el nombre de Eleazar Gómez junto a este nuevo proyecto. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? De hecho les recuerdo que podría pensar Televisa en caso de que Juan Osorio en realidad sí llegue a contratar a Eleazar Gómez para alguno de sus proyectos futuros. Recordemos que Eleazar Gómez antes de que ocurriera todo esto se estaba destacando como uno de los personajes principales en la novela de La Mexicana y el Güero. En el momento que se dio a conocer la noticia de que Stephanie Valenzuela pues había quedado en un estado bastante crítico a nivel físico a causa de todos los daños que le hizo Eleazar Gómez pues Televisa emitió un comunicado prácticamente despidiendo y desligándose por completo de cualquier relación que hubiesen tenido con Eleazar Gómez. Actualmente Eleazar Gómez no únicamente perdió su libertad sino también perdió su trabajo y pues básicamente perdió a toda su fanaticada porque este hombre de ser uno de los más guapos y alabados por la audiencia mexicana ahorita es el hombre más detestable de México e incluso constantemente su nombre es tendencia en las redes sociales simplemente por nuevos casos pues de mujeres quienes estuvieron con él y sufrieron daños completamente irreparables. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de toda esta información aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.